Podemos decir que por ahora al menos tenemos una relativa calma, nunca podemos hablar de una tranquilidad total en esto, porque que no haya casos positivos no significa que uno baja la guardia, al contrario, es el momento, como se dice, interepidémico en el que más se debería de insistir con el tema de la eliminación de todo criadero, es más, aprovechando la ocasión, hacemos recordar a la gente y más aún ahora con esta lluvia que tuvimos después de mucho tiempo, incluso puede esto hacer que muchos recipientes junten otra vez agua y acelera el ciclo evolutivo de los mosquitos, huevos que estaban por un buen tiempo en estado seco, ya que ellos pueden aguantar en estado seco por prácticamente un año, hablamos de los huevos, de los mosquitos Aedes a Yuti, entonces cuando sienten la humedad después de mucho tiempo, los huevos que están pegados en las paredes interiores de los recipientes, se acelera el ciclo, es decir, podemos tener otra vez en unos días una buena cantidad de mosquitos, entonces se insiste con el tema de eliminar criaderos, no estamos teniendo reportes de positivos, sí hablamos de lo de marzo, abril en Vallemí, allí en el distrito de San Lázaro, donde sí hubo un brote importante, entonces con más razón a cuidarse porque hay ese contacto, siempre con la gente de Vallemí, donde sabemos hubo un brote importante, lo que sí tenemos es de la semana pasada por lo menos tres fichas de febriles sospechosos, pero que no fueron confirmados, febriles que nos llegaron sus fichas, se hizo ya el trabajo de bloqueo correspondiente y entonces esa es la situación.